A Japón. A Japón, digo. Sí, volví como once veces. Y ahora me voy para China. ¿Te acordás de la canción, el texto? Claro. A ver, cantame un poquito. No nos inventás, no. Incomprobable. Ay, tú, un éxito sensacional en el Japón. ¿Vos te pensás que te voy a mentir a vos? Es un chiste. Sí. La muy novia de Marcela que quiere derecha réplica. Basta.